Pese a las correcciones de los últimos meses en los títulos de ENCE, lo cierto es que desde el punto de vista técnico no se observa nada preocupante en lo que a la estructura de precios se refiere. De hecho, cuando superó el pasado verano la zona de resistencia de los aproximadamente 2,30 euros, decíamos que no se podía descartar en el futuro el típico movimiento en throwback a la clavicular de la figura de vuelta en curso. Lo que tenemos que darnos cuenta es que el rango de precios de los 2,30 a 2,50 euros actuó en su momento como clara zona de resistencia, por lo que ahora este rango es el que pasa a funcionar como soporte. De lo que podemos deducir que las cesiones de los últimos meses deberían ser entendidas a priori como una nueva oportunidad para subirse al tren de las compras. A día de hoy, la gran figura de vuelta sigue ahí, pero sería de ingenuos pensar que una formación que le ha llevado casi cinco años formarse termine dirigiéndose a su objetivo en pocos meses. Se tardó mucho en construir la figura de vuelta, lo normal es que también se tome su tiempo hasta dirigirse a su objetivo teórico de su vida, en torno a los 4,50 euros.